Los lanzamientos que está haciendo este hombre Vamos Almeda Ojo Almedo Cuafi Ojo Almedo Cuafito Almedo Ye muy buenas chavales que tal estáis espero que estéis de lujo Y que vamos a ver en el vídeo de hoy Pues como veis en el título vacilo y sale mal O esto me pasa por vacilo No se que título habré puesto pero algo enfocado a eso Y por que es esto pues bueno la gente que haya estado viendo mi canal Estos últimos días Hace poco subió un vídeo que era vacilando un sniper Y ese sniper pues bueno Le vacilo siempre de buen rollo Siempre lo tengo por el canal de Twitch Y nada es un pique sano que hacemos Pues bueno yo siempre le vacilo mucho Y bueno el otro día estuve jugando en Twitch Que por cierto es twitch.com barra rey tomajao Por si me queréis seguir he estado haciendo partidas con suscriptores Y invitamos a este sniper a Olmedo Y nada pues lo que vais a ver es la partida Que se saca el tipo a continuación Contra todos los que le vacilamos Nos pega unas vueltas increíbles Así que nada espero que lo disfrutéis chicos Pegadle like suscribiros al canal si queréis más vídeos de estos de privaditas Y hasta la próxima Chao Una vez más estamos aquí todos reunidos Naira, franciscaner, cheche y furias Alberto y Olmedo Para echarnos una partida en knockdown A pura espada A lanzarnos la espada como verdaderos ninja Vamos a ver quien consigue ganar esta partida En un momento las he... Bueno esta la he ganado La he ganado yo también Si esta también la he ganado yo Pero ha estado bastante igualada Podría haber ganado cualquiera Franciscaner ha estado muy cerquita En este mapita de knockdown Yo creo que es más fácil que... Que se lo lleve cualquiera Porque cualquiera puede hacer muchas cajas seguidas Y remontar como he hecho yo antes O llevarse una buena ventaja Así que nada vamos a ver que tal se da Yo creo que en esta partida Si tuviera que apostar por alguien Apostaría por Olmedo Que lo tenemos por aquí en la lobby Y de momento parece que se le da bastante bien La espada Esa ha sido Olmedo Se le da bastante bien Ya habéis oído chicos Nada vamos a ver Vamos a ver que podemos hacer En esta partida Este es tu mapa Olmedo Aquí este... Este mapa yo creo que se te va a dar bien Ya verás tío Esto está divertido Está divertido Que bien Quien es el primero Quien es llevársela Naira Vamos a ver Un poco un bombardeado Si no se por qué Siempre vas primero a por mi tío Mira que gente Vale dos Vamos a por ese bombardeado No Bombardeado me parece que no va a haber Estoy ya Estoy ya muerto Bombardeado Ah no Naira me ha jodido el bombardeado No hay bombardeado Chicos lo siento Vale se ha intentado Nada Ahora simplemente vamos a intentar Ganar la partida Intentar hacer alguna Quaspita Alguna rachita Interesante Quien es Algún colateral Puede ser algún colateral Por aquí A ver A ver Que bien Furias Como que si vaste esa espada Me cague la madre Aquí es que es un bukake Aquí continuamente Aquí continuamente Tienes gente por todos los lados Yo me centro en matar a un Y cuando me doy cuenta A mi no es mapa Y tengo tres detrás Y claro Ya no te da tiempo a nada Yeah Olmedito Mira Olmedo Lo que tengo para ti ¿Toltenete ahí? Ah Que lástima Como te lo quería decorar Tía A la vez tío Vas a Olmedo Ojo Bien para ti Ojo Olmedo va primero Te he visto atrevido Te he visto atrevido Eh Uff que mal Os imagínate aquí Bien Vamos 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 Si sale Son la guica Madre mía Me veo chungo en esta partida Ojo Albertito Está también tirando Buenas espadas Está haciendo buenos lanzamientos Verticales Perdón horizontales Muy paralelos al suelo Eh Los lanzamientos que está haciendo este hombre Vamos Olmedo Ojo Olmedo Cuafit Ojo Cuafit Yo sabía Olmedo Que este mapa se te iba a dar bien Tío Lo sabía Nano Lo tenía Lo tenía clarísimo Tío Olmedo 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 Se saca una Cuafit Por dos A espada Un sniper revienta Un sniper reventando Eh A nifers en directo Eh Vacilo a un sniper Y me deja mal Es que hay mil títulos Tío Que voy a poner ahí En un vídeo ¿Eh? Vamos a poner dos mil vídeos Tío Dos mil títulos Tío Vamos Olmedo Eso yo creo que puede ser La mejor jugada ¿Eh? Hay que intentar robarle Esa mejor jugada Olmedo Pues si no Si no Si no lo va a petar demasiado Con esa mejor jugada Bueno Ya lo ha petado bastante Con esa Casi por dos Y nos está abriendo el orto ¿Eh? Yo no consigo matar a nadie Se podrá llevar la victoria En la mejor jugada Eso puede ser demasiada Demasiada humillación ¿Eh? Para un grupo de Un grupito de nifers Puede ser demasiada humillación No consintamos algo Chicos Vamos a remontar esta partida Como sea Madre mía Esta creo que va a ser La primera que voy a perder ¿Eh? Voy muy mal Pero antes también iba muy mal Y el nuevo hecho La remontada del siglo Venga 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 Albertito Albertito Tito Albertito Tito ¿Alguien viene al medio? Vamos para el medio ¿Quién venía al medio? ¿Quién venía al medio? La cortada ¿Quién venía al medio? ¿Quién venía al medio? Ahí va Ahí va ¿Y eso? ¿Ese respawn? Sí, sí Te pillo el respawn O sea Quería dar a uno Y de repente ¿Eh? Me cago en el olvedo Me cago en el olvedo Me ranemos un poco Los al medio ¿Quién venía al medio? ¿Quién me estaba pidiendo? Venga Sigue, sigue ¿Quién me estaba pidiendo al medio? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era al medio? Tú que me estás dejando mal Me cago en la hostia Ojo Me he dado que te he remontado ¿Eh? He puesto un poquito de turno Con las dos manos Ya he visto lo que ha pasado En un momento ¿Puedo consentir al medio? ¡Que me ganes, tío! Ya bastante Que te lleves la mejor jugada Ojo 22, 19 Está ahí al medio Esta partida va a ser al medio Tristemente Para todos los nifers Que estamos en la partida Ojo ¿Quién me ha tirado un cuchillazo? Lo tiro dito, eh Cuidado con esos cuchillazos Que Vamos, Naira ¡Ah! Como Alberto Como Alberto Como abierto ángulo, eh Ojo, el medio se está poniendo nervioso Parece que ahora no consigue matar tanto Como está matando Al principio de la partida Vamos a ver Vamos a ver Es él, es él, es él Lo sabía que era él Está en el medio Le encanta pillarle spawn Desde ahí Que va 24 en notas Tranquilo, 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 voy a por él Estoy yendo a por él Estoy yendo a por él Voy a por él Oye, voy a intentar ganar Le quedan cuatro bajas al medio Esto ya está ganado Ahí me quedan cinco Estoy a una A una más que todo el medio Mira Mira La pega a mí que estoy detrás Que no puedo He adelantado a Olmedo Vamos, Olmedo Lo tienes ahí A dos bajitas Estoy a dos bajitas ¿Puedo remontar esta partida? ¿Puedo remontarla? Una vez más ¿Lo consigo hacer en núcleos? ¿Lo conseguiré? ¿Lo conseguiré? ¡No! Furias, no, me deja hacerlo 28, 28 ¿Quién se la llevará? Esta partida está Más tensa que todas 29 Olmedo va a acabar Olmedo va a acabar Y ¡Ojo! Campear, campeanza, vale No, no veo a nadie ¡Ah! Olmedo consigue llevarse la partida ¡Qué tensión de partida! ¡Qué maravilla, Olmedo! Te lo dije, tío Te dije que este era tu mapa, tío Hostia, qué empatado Este era tu mapa, tío Vamos a ver esa coaxi, ¿eh? Ojo, el Yesone Tiene que salir el Yesone Por lo menos me tenía que llevar Esa mejor partida Aunque estoy seguro Que el flip que se ha sacado Olmedo Ha sido mucho mejor Porque ya habéis visto La pedaza de mejor jugada Que ha salido ¡Qué pedaza de jugada, niño! Ha sido increíble, chicos Y nada Esto ha sido todo por hoy Esta ha sido la primera partida De todas que he perdido Y como no Me tenía que ganar un profesional Como es Olmedo El temita de De knifing De las espadas y demás Ya sabéis que a este hombre Le gusta mucho Jugar con la espada Y nada, chicos Esto ha sido todo por hoy Gracias a todos Espero que os haya molado el video Pegadle like Suscribiros si queréis Más vídeos de esto Y si queréis verme Y participar en estas privadas Me tenéis que seguir En mi Twitch Nada, Peñita Gracias a todos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!